Todos conocemos la escena clásica de Jurassic World donde Claire corre con tacones con un tiranosaurio Rex detrás. ¿Pero podrían los humanos competir en velocidad con otros dinosaurios de la saga? El atleta Usain Bolt, ganador de varias medallas olímpicas y poseedor de varios récords mundiales, en su punto de máxima velocidad alcanzó los 44.7 kilómetros por hora. Sin embargo, la velocidad promedio de los seres humanos es muy inferior, de 10 a 13 kilómetros por hora. A continuación, hablaremos de los dinosaurios más rápidos de Jurassic World. Pero antes, debemos mencionar que para correr como dinosaurio, nada mejor que la nueva colección de Tennis Rebook y Jurassic World, conformada por The Answer DMX, Classic Leather Ripple, LX-2200, Club C Revenge, Bitnik, SIG Kinética 2.5 y Nano X-2 Adventure. Número 5. A los sauros. Este carnívoro apareció en Jurassic World, el reino caído y Jurassic World Dominio. Las hembras medían casi 4 metros de altura y hasta 12 metros de longitud. Podía correr a 33.7 kilómetros por hora. Número 4. Parasaurolopus. El Parasaurolopus era un herbívoro que llegaba a medir hasta 2.8 metros de altura y 12 metros de longitud. Apareció en la trilogía de Jurassic World y en la serie Jurassic World, Campamento Cretácico. Podía correr a 40 kilómetros por hora. Número 3. Velociraptor y Atrociraptor. Tanto el Velociraptor como el Atrociraptor pertenecen a la subfamilia Velociraptor Inae. Pero los segundos aparecen únicamente en Jurassic World Dominio, en una escena de persecución muy intensa. Los Velociraptors de la saga medían hasta 1.8 metros de altura y 4 metros de longitud, mientras los Atrociraptor podían medir hasta 2 metros de altura y 4 metros de longitud. Alcanzaban la velocidad de 40 kilómetros por hora. Aunque algunos creen que podían superarla. La Velociraptor Blue inspiró los tenis Classic Leather Ripple. Y los Atrociraptors de Jurassic World Dominio inspiraron los tenis Z-Kinética 2.5. Número 2. Giganotosaurus. El Giganotosaurus fue introducido a la franquicia en Jurassic World Dominio, como una de las mayores amenazas para los protagonistas. Este monstruoso carnívoro que medía 4.5 metros de altura y 13 metros de longitud podía correr a 50 kilómetros por hora. Este dinosaurio inspiró los tenis The Answer DMX. Estos curiosos dinosaurios parecidos a gallinas estuvieron presentes en las tres películas de Jurassic World y en la serie Jurassic World Campamento Cretácico. Medían casi 2 metros de altura y 6 metros de longitud. Y podían correr a 50 kilómetros por hora, pero superaban esa velocidad para escapar de los depredadores. Ahora sí, corre a la tienda digital y los locales físicos de Reebok para adquirir los fabulosos tenis de Jurassic World. Y sé tan veloz como un dinosaurio. ¡Gracias!